Por tu amor Me negaste tu cariño y tu ternura Para hundirme en el castigo del tormento Mala suerte me trajeron tus amores Que dejaron solo angustias en mi pecho Hoy por ella yo emborracho mis dolores Hoy por ella solitario yo me muero Solo y triste me verás hasta que pueda Arrancarte de mi pecho con el vino Solitario me verás hasta que muera Maldiciendo mi desgracia y mi destino Hoy por ella yo emborracho mis dolores Hoy por ella solitario yo me muero Hoy por ella solitario yo me muero